La policía de Argentina detuvo al cuñado del hombre acusado de ser uno de los autores de los disparos que hirieron al diputado argentino Héctor Olivares y que provocaron la muerte de su asesor, Miguel Yadón. Se trata de Rafael Cano Carmona, un hombre autorizado a manejar el auto de Juan de Jesús Fernández, quien conducía el vehículo desde donde se produjo ese ataque. Carmona fue detenido en el marco de un allanamiento realizado en su vivienda cercana al lugar del atentado, a pocas cuadras del Congreso Nacional. Por el momento, el principal sospechoso se encuentra prófugo. El estado de salud del diputado Olivares es crítico, según los médicos del Hospital Ramos Mejía, donde se encuentra en terapia intensiva tras ser sometido a una intervención quirúrgica. Por el momento, se desconoce el móvil de ese atentado. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, señaló que el ataque estuvo dirigido a Miguel Yadón, el hombre fallecido, y que las heridas recibidas por el diputado Olivares fueron un daño colateral. Como habrán visto, a Yadón lo asesina un auto que estaba esperándolo. Esas dos personas, una persona mayor y un joven, que salen de ese auto, que directamente disparan, que le disparan como objetivo principal a Yadón, y logran su objetivo, evidentemente, que es asesinarlo. Y por supuesto no vamos a descartar hipótesis, pero no vamos a hablar ahora de una posible conspiración contra la democracia, ni que esto se enmarque en un momento político del país.